Bueno, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien, que se me escuche bien. Hay un poco de viento. Estamos acá en Puerto Bonito, vinimos a tomar un poquito de sol, a ver el lago, a ver cómo están los cerros. La verdad que están súper nevados, hace mucho frío, pero el solcito hace que el frío no se sienta tanto. Pero de igual manera hay que estar bien abrigados. Así que vamos a ver el lago, vamos a ver cómo está, por lo que se ve y con el viento que hay, está bastante picado. Así que bueno, vamos a verlo. Acompáñenme a este recorrido acá en Puerto Bonito y a disfrutar un poquito de este día tan precioso después de tantos días de lluvia que tuvimos. Hoy es un día de sol maravilloso, así que a disfrutar. Bueno, ahí como pueden ver, están los cerros súper, súper. Nevados. Les cuento que ayer fue un día de mucha lluvia. Espero que se me escuche bien con el viento que hay. Fue de mucha lluvia ayer y por ratos cayó agua-nieve. No nevó, pero cayó agua-nieve. Así que bueno, hoy con este día de sol hay que aprovechar, hay que salir, hay que venir a ver el lago. Como les decía, está bastante movedizo el lago. Vieron que hemos venido días en los que está súper planchado en verano. Hoy hay viento, mucho viento. Y nada, esto es lo que se ve. El oleaje. Acá estamos en la playita La Tercera, así se llama. Es hermosa. Es toda de piedras. Acá en el verano se llena de gente que vienen a disfrutar y a meterse un poco al lago. Hacer kayak. En fin, hay un montón de actividades que se pueden hacer en verano. Ahora, en invierno está bastante limitado. Puerto Bonito es un área de uso diurno, ¿sí? A veces tienen actividades en el centro cultural. Y hacen actividades de noche, digamos. Pero si ustedes quieren venir a pasear, es en el día. La playita La Tercera puede entrar a sus mascotas, pero tiene que ser con correa sí o sí, ¿sí? Se llama playita La Tercera. Ahí les dejo. Y bueno, así está, amigos. El día de hoy. Con bastante viento, pero hermoso, como siempre, nuestro querido Puyen, que ayer cumplió 115 años. Ayer hicieron el festejo de los 115 en el gimnasio municipal, porque estaba lloviendo. Así que no hubo desfile. Tenían previsto un desfile, pero no se hizo. Yo fui un ratito, porque bueno, era viernes y estaba trabajando. Así que no me quedó otra que pasar un ratito. Le dejé mis productos de Natura a Anaí, que le mando un beso grande. Que estuvo vendiéndolos con sus productos de tupper. Había varios puestos de un montón de cosas. De productores artesanos y revendedores. Así que pusimos nuestros productos de Natura, cosméticos. Para el que no sabe, yo vendo Natura hace muchos años. Y bueno, acá también en Puyen. Así que bueno. Ahí vamos. Hernán está ahí, tomando el sol. Saluda a la cámara, amigo. Y tenemos un amigo ahí que nos está acompañando, moviendo la cola, porque está tirado. Hola, amigo. Hola. Vamos a ver. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, estamos yendo para el lado que dejamos la camioneta Recuerden que desde el pueblo son aproximadamente 10 minutos en vehículo Pueden venir hasta acá en vehículo caminando O pueden venir en transporte público En la caja de descripción les voy a dejar los horarios Que hace Lago Londrina, ¿sí? Cuando viene hasta el lago Miren lo que es esto Miren esta vista espectacular Hermoso Y estoy viendo correr agua todo el trayecto del estacionamiento Que es agua que cae de la montaña, ¿sí? Va cayendo, va cayendo Y después termina acá En esta callecita del estacionamiento, ¿sí? ¿Ven cómo corre? Mucha agua Fue un invierno muy lluvioso De no tanta nevada Y sí de mucha lluvia He estado hablando con varias personas Que viven hace mucho acá Y me han comentado que En el invierno suele llover mucho Que hacía varios inviernos que no llovía tanto Pero Este invierno llovió bastante Y lo hemos vivido El invierno pasado, sin embargo Cayó una nevada Fuerte Tuvimos un temporal, ¿se acuerdan? Y ese temporal Fue más o menos Fue dos días intensos de nevada Y después Ya está Se terminó Así que Lo que sí Estaba muy bajo a la temperatura Entonces Seguía la nieve Duró bastante en el suelo, digamos Así que bueno Eso fue lo que pasó Lo que nos cuentan De los inviernos acá Los dejo con esta vista Espectacular Bueno Y con este fondo precioso Me despido de este video Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado No se olviden de suscribirse al canal De darle like al video De compartirlo Comenten todo lo que quieran Dejen todas sus dudas Sus preguntas Lindos Que siempre nos dejan Pueden dejarlo ahí abajo Y nos vemos en la próxima Chau chau No se olviden de suscribirse al canal